Soy Joaquín Capistrós, director de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada, sector industrial. Bueno, muy bien. Cuéntenos acerca de cómo llega su invitación para venir aquí a Argentina, a Pozo del Moche específicamente. Bueno, Daniel Basigalú, que todos conocéis, lo conocí ya en un congreso de alfalfa hace unos años en Las Vegas. Luego lo invité a un congreso que hicimos nosotros en Sevilla, en España. Y luego hemos coincidido en China en el primer congreso internacional, con lo cual hemos tenido bastante relación. Y ya hace un año que me dijo si me encajaría. De entrada le dije que sí. Encantado de estar aquí. Bueno, yo partiendo un poco de la jornada del año pasado, que me mandó documentación y tuve bastante opción de ver las ponencias. Y todo eso vi que eran unas jornadas muy atractivas ya, donde tenían mucho calado. Y entonces eso es el éxito asegurado. Bueno, lo primero, lo que me han pedido. Yo realmente vengo un poco sucinto, ¿no? Porque al final son 40 minutos a contar un poco nuestra trayectoria en España. Sobre todo, lógicamente, hablando de lo que sé y de lo que soy director. Que es la industria de la deshidratación y un poco nuestras experiencias ahora en los mercados internacionales. Donde, bueno, pues por efecto de la globalización hemos pasado de pronto a exportar un 70%. Sí, sí, somos en alfalfa, ¿no? Luego estaríamos, si habláramos de forrajes en general, tendríamos que meter a Australia. Pero si hablamos de alfalfa, el number one siempre es Estados Unidos y luego lo seguimos a España, ¿no? Llevamos varios años exportando en torno a un millón, un millón 100 mil. Y eso representa del sector industrial, que estamos un millón 500, un millón 600 mil, pues el 70%. Y, bueno, creo que se refiere a una industria española que ya se instaló hace años. Yo creo que llevará mínimo 10, 12 años. Está ahora en la zona de Bahía Blanca. Yo no me conozco muy bien la Argentina, pero bueno, allí está teniendo otra experiencia. Realmente sigue el proceso que llevan en Estados Unidos, que es la compresión, es alfalfa enificada, comprimida, no es alfalfa deshidratada, ¿no? Lo que hace la empresa que se llama Anafosa en concreto. Yo vivo en Zaragoza, que es, bueno, el Valle del Ebro es un poco la cuna de la alfalfa, porque en esa zona, allí en un entorno de 100 kilómetros de donde vivo, se produce el 55% de la producción nacional. Por lo tanto, bueno, la sede y todo un poco el movimiento está allí. Luego, de cara a la exportación, estamos en torno a 250, 300 kilómetros del puerto de Barcelona y de Valencia, y es por donde salen nuestras mercancías al exterior. Estupendamente. Nos saludamos ayer y, bueno, ya tuvimos ocasión de disfrutar un poco de la noche con unos vinos de Mendoza y unas carnes de esas que no tenemos en nuestro país, y si las tenemos no sabemos hacerlas, y la verdad que muy bien, encantados de estar aquí.